Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con el querer que un día el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde a nadie más le vio? Se enteró que llegó y el fruto del amor no aparece Su pancita crece y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre se alterará y no guarda la pena Y siempre luchará por ser tu amada Dile que puede ser madre si no esconde tu cuenta De que serás una buena mamá Dile que puede ser madre si no esconde tu cuenta De que serás una buena mamá Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con el querer que un día el hombre le mintió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde a nadie más le vio? Se enteró que llegó y el fruto del amor no aparece Y su pancita crece y su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre se alterará y no guarda la pena Y siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre si no esconde tu cuenta De que serás una buena mamá Dile que puede ser madre si no esconde Cuéntale que será una buena mamá Dile que puede ser madre si no esconde tu cuenta Y siempre luchará por ser madre si no esconde tu cuenta Y siempre luchará por ser madre si no esconde tu cuenta Enredadita en tus pasos como un perro carequero Enredadita en mis manos como llevo mi panillo Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la casa hasta el barco y de los cero a los cero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la casa hasta el barco y de los cero a los cero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Enredadita en mis labios como si fuera un orgullo Pinto mi nombre y me lazo, enredado por el mollo Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la casa hasta el barco y de los cero a los cero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo Y no tengo la cuerda que para siempre te enrede Debo intentar con mi pelo, con las uñas y los dientes Y por algo no puedo, y si me pasan los días Quiero las puertas del pueblo y tu prisión es la vida Enredadita te traigo, enredadita te llevo De la casa hasta el barco y de los cero a los cero Enredadita te sueño, enredadita te quiero Como la llama en un leño, enredadita mi cuerpo HIP, LO CERENTOнутo Y NO TENERO HIP, LO CERENTO UNO ¿Pueden tocar las segundas? ¿Cómo pueden? Eso Iberio Peña para todos ustedes Eso se llama El Cerro Ahora sí Me decidí Esta canción es para ti Te pido Que seas mi novia Para de amor hacer una historia Y me dices que sí Me sumo al cerro Para gritarle a la gente Y me dices que no Me sumo al cerro Doy mis viejas a Dios Que ella me quedó Y allá me quedó El sardinillo Dómenos ¡Uuuh! Toda la noche Siempre te sueño Ya no soporto estar soltero Saludar Ese deseo Yo me consuelo Mirando ¿A dónde te vi? Si me dices que sí Es un muchacho Para gritarle a la gente Lo que te quiero Si me dices que no Es un muchacho Doy mis viejas a Dios Y ella me quedó Oye, 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 oye Si me decidí Esta canción es para ti Te pido Y si es mi novia Y si es mi novia Vaya Y novia Y si es mi novia Oye, oye... Y si me dices que no Novia Peña Ainho, era lo que yo tenía que estar preparando los buenos amigos del grupo Pegaso. Sí, esos son los pianos, de Big Peña Jr., con Madre Alonso Peña, dice que... La mañana que se fue, no se lo murió en la puerta, como de cuando entrever, que quería que la siguen. Ay, en verdad si pensé, pensé irla donde fuera, y las abalas tiré para ir detrás de ella. La mañana que se fue, no se rompió bien la puerta. Apenas iba a correr, y escuché mi voz interna, que me ayudaba la orden, para que me detuviera. Y así pude comprender, y así comprendí de veras, que seguir a esa mujer, ya no valdría la pena. La mañana que se fue, no se rompió bien la puerta. La mañana que se fue, no se rompió bien la puerta. La mañana que se fue, no se rompió bien la puerta, como de cuando entrever, que quería que la siguen. La mañana que se fue, no se rompió bien la puerta. Apenas iba a correr, y escuché mi voz interna, que me dejaba la orden, para que me detuviera. Y así pude comprender, y así comprendí de veras, que seguir a esa mujer, ya no valdría la pena. La mañana que se fue, no se rompió bien la puerta. Esa mañana fue aquella puerta, ni que se fuera. Esa mañana se quedó muy solo, ya mi corazón. Esa mañana fue aquella puerta, ni que se fuera. Esa mañana se quedó muy solo, ya mi corazón. La mañana que se fue, no se rompió bien la puerta. No se rompió bien la puerta, ni que se rompió bien la puerta. No se rompió bien la puerta, ni que se rompió bien la puerta. No 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 se rompió bien la puerta. Gracias por ver el video.